Señor Haluk. Sí, señora Gumus. Dígame, ¿cuándo va a ser el juicio? Tomará mucho tiempo, ¿verdad? No, señora. Como están de acuerdo en todo, el juicio será pronto. Pero si usted me lo pide, ¿puedo demorarlo un poco? No. Quiero que esto termine lo antes posible. Bueno, como diga. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Gracias. De nada. Que tenga buen día. Buen día. ¿Todo bien, Gumus? ¿Te pasa algo? No, solo quiero estar sola. ¿Estás bien?